Es una reacción natural, por lo que toda vez cuando una persona está enfocada a un trabajo, pero desde acá, si hay alguna situación de que se ha herido parte de la susceptibilidad en la prensa, bueno, pido las disculpas correspondientes. El presidente declara al canal del Estado y los periodistas afuera, encerrados en este cubito. La última consulta, y es que ayer se registró, al parecer, un altercado entre los medios de comunicación y usted cuando visitó un almacén ahí en Lurín. Usted se sintió incómodo de repente, atacado por la prensa, y por eso su reacción están pidiendo que pidan sus disculpas. ¿Cuál es la reflexión sobre ese tema? Bueno, gracias. Nosotros tenemos todo un plan de trabajo. Estamos abocados 100% a hacer nuestras cosas. Nuestra mentalidad no está en otra cosa, sino más bien responderle al país con tareas inmediatas. En la mañana tuvimos todo ese itinerario, esas actividades. Nuestra mente estaba enfocada en cómo tenemos que hacer llegar las laptops y nos estábamos acordando de todo un mapa de las instituciones educativas, cuándo se va a hacer la distribución, cuándo llegue el resto, y estoy conversando con él, con el ministerio, y le manifestaba al ministro de Educación, le decía, por favor, encárguese usted de que las tablets lleguen a tiempo. Yo la voy a acompañar. Y en ese trance íbamos conversando y estábamos centrados, y eso quería ser de conocimiento al país a través de lo que estábamos enfocados. Y eso iba a ser nuestra respuesta, eso es lo que íbamos a abocados. Y bueno, surgió por ahí alguna pregunta que el Perú sabe de que eso está en un espacio ya de una investigación. Bueno, entiendo de que si se ha sentido incómoda la prensa, es una reacción natural, por lo que toda vez cuando una persona está enfocada a un trabajo, pero desde acá, si hay alguna situación de que se ha herido parte de la susceptibilidad en la prensa, bueno, pido las disculpas correspondientes, y vamos a seguir trabajando. Y eso nos sirve también a ambas partes para ponernos de acuerdo y trabajar de acuerdo a la agenda del país. Muchas gracias. Bueno, acompañamos. En buenas condiciones y que tenemos que hacer. El presidente declara al canal del Estado y los periodistas afuera, encerrados en este cubito.